En el marco de la conmemoración del Día de Europa, nos encontramos en el antiguo EPCR de Agua Bonita en la montañita Caquetá. En esta ocasión, embajadores de 14 delegaciones de la Unión Europea, con el representante especial del secretario general y jefe de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, recorren Agua Bonita como símbolo de paz y reconstrucción en los territorios. Primero, me da mucho gusto haber podido venir aquí a Caquetá, en particular al espacio de Agua Bonita, y acompañar a la delegación muy importante de la Unión Europea, los embajadores de los países que forman parte de la Unión Europea, a celebrar aquí con los firmantes el Día de Europa. Creo que nos deja, sobre todo, una reiteración del compromiso de la Unión Europea con la implementación de los acuerdos de paz, con la reincorporación. La Unión Europea ha sido un socio fundamental de Colombia y de Naciones Unidas en esta empresa, y hoy, al venir aquí a celebrarlo, nos reiteran, simboliza precisamente ese compromiso constante de la Unión Europea con el proceso de paz de Colombia. Vamos a ver qué proyectos hay, en qué podemos ayudar a esa comunidad y a otras comunidades que lo necesitan. Aquí viven gente que firmaron la paz y siguen siendo comprometidos a la paz. Pues nosotros estamos apostando a poder enraizarnos en el territorio, a poder construir paz, a ser más resilientes, a poder construir reconciliación, y por eso hoy, precisamente, recibimos la visita de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, precisamente como, digamos, como un respaldo a esa lucha y a ese trabajo más comunado de la comunidad de firmantes. Que tengan 14 embajadores de la Unión Europea nos ayuda a visualizar, a visibilizar nuestro departamento. Es un departamento que tiene mucha fe y mucha esperanza en un proceso de paz real, y está apostándole a este proceso de paz. Nos da mucho gusto estar aquí, esta ha sido una visita muy exitosa, en la cual también los gobiernos, tanto departamental como local, reafirman también su apoyo a estos procesos, lo cual es fundamental para garantizar el éxito de la reincorporación y de la implementación de los acuerdos de manera general.